En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos queridos, cuando hemos tenido un llamado serio del amor de Dios en nuestra vida, y cuando por su gracia le hemos respondido sí, inmediatamente descubrimos que nuestro camino no puede ser otro, sino la santidad. Y apenas descubrimos que el camino es la santidad, inmediatamente descubrimos que habrá batalla, que habrá combate. El combate espiritual es una realidad de la que nos han hablado los santos, es una realidad de la que nos habla primero la Sagrada Escritura, y además es algo que uno experimenta continuamente. Seguramente a cada uno de ustedes le ha sucedido que, por una parte, lo que más le atrae de la vida cristiana es la radicalidad. Una opción seria, profunda, perseverante, como la que tuvieron los santos. Pero luego, también descubrimos que lo que más nos cuesta trabajo es ser de verdad consecuentes, ser de verdad radicales. Por eso la radicalidad, entendida como una vida cristiana con todas sus consecuencias, la radicalidad es algo que a la vez nos atrae, pero también nos cuesta. Y no es extraño que en más de una ocasión experimentemos una sensación como de desánimo o de derrota. Por muchas razones, porque recaemos en nuestros pecados, porque personas que queremos no nos acompañan en el camino que llevamos, porque nos sentimos, como a veces se dice popularmente en Colombia, nos sentimos como bichos raros. Son muchas las dificultades. Entonces, lo que les voy a ofrecer en esta predicación es un catálogo, un catálogo de las principales batallas que tiene el cristiano, las batallas del cristiano. ¿De cuál cristiano? No del cristiano cómodo, tranquilo en su mediocridad, sino las batallas del cristiano que se ha sentido fascinado por Dios, ha experimentado el paso de su amor y se siente interiormente llamado a buscar la santidad. Ese cristiano encontrará batallas. Y yo creo que es bueno hacer como un catálogo de las batallas. Es lo que quiero ofrecerles ahora. Es decir, vamos a presentar las 15 batallas, lo que podríamos llamar las 15 batallas de la sana radicalidad cristiana. ¿De dónde sale este número 15? Pues sale de tres grupos de cinco. Vamos a ver que hay unas primeras batallas y luego unas segundas batallas y por último, como es lógico, unas terceras batallas. Y al hacer el análisis de esas batallas, uno encuentra que las primeras batallas tienen que ver mucho con uno mismo, como con el inicio de la conversión. Las primeras batallas. Las segundas batallas tienen que ver con la tentación de quedarse a medio camino, o a veces enredarse uno en procesos con su propia comunidad, movimiento, grupo. Entonces, las primeras batallas son muy a nivel personal, las segundas batallas son a nivel, llamémoslo así, comunitario especialmente, y las terceras batallas son a nivel eclesial. Son las que tienen que ver con la iglesia en su conjunto. Entonces, uno va a encontrar distintas batallas, distintos combates, a veces con uno mismo, a veces con la realidad comunitaria, a veces con la realidad eclesial, con la iglesia en su conjunto. Fíjate que se puede pensar como en círculos concéntricos. Primero, la parte de uno mismo, después, después la parte de la comunidad, después la iglesia en su conjunto. Entonces, empecemos con las primeras batallas. Son las que uno suele tener al comienzo. En esas primeras batallas, está uno todavía descubriendo a la vez la novedad del Evangelio y descubriendo que si gano a Cristo, si Cristo llega a ser realmente Señor de mi vida, también al ganarlo a Él, pierdo otras cosas. Estas primeras batallas están caracterizadas por ese ganar y perder. Ganamos algo, pero también perdemos algo. Dicho sea entre paréntesis, yo creo que esto es necesario decirlo a la gente que está empezando. Es decir, que no todo va a ser ganancia, sino que también hay pérdidas. Por supuesto, cuando uno conoce a Jesús, uno se da cuenta que la ganancia es infinitamente mayor, pero hay pérdida. El apóstol San Pablo decía, por él lo perdí todo. Tarea, busque en este momento, en la Sagrada Escritura. Lo puede poner ahí en el chat. ¿Dónde dijo San Pablo? Por él lo perdí todo. Entonces, entonces sí hay pérdidas. Y las primeras batallas tienen mucho que ver con ganar y perder. Con lo que uno gana y lo que uno pierde. Entonces, describamos estas primeras batallas, salen unos cinco. Dentro de ese grupo, de las primeras batallas, está el propio pecado dominante. Entendamos qué quiere decir esta expresión. Esta expresión hace referencia a la espiritualidad de San Ignacio de Loyola, que precisamente veía la vida cristiana como un batallar del lado de Cristo. El nombre que él le dio a su comunidad fue Compañía de Jesús. Y la palabra Compañía es un término que se utiliza también en la vida militar para indicar una porción del ejército. No es todo el ejército, pero es una porción del ejército. Entonces, San Ignacio veía que la vida cristiana tenía ese componente de lucha y él se daba cuenta que una lucha muy importante es la que cada uno de nosotros tiene adentro. Por eso conviene recordar cuáles son los principales pecados, cuáles son los pecados capitales, porque estos pecados son los que muchas veces uno encuentra en sí mismo, son los que muchas veces toman como dominio de nosotros. No son los únicos pecados. Se les llama capitales porque la palabra capital viene de caput en latín, que quiere decir cabeza. Los pecados capitales son los que son cabeza de muchos otros pecados. Entonces, ¿cuáles son esos pecados capitales? Pues, por ejemplo, la gula, la avaricia, la lujuria, la ira, la pereza, la tristeza, el orgullo. Esa es una lista clásica. Hay más de una lista, pero esta que acabo de decir es una lista clásica de pecados capitales. Repito, esos no son los únicos pecados. Estos los he mencionado como para que uno haga un pequeño examen de uno mismo y uno se dé cuenta que tiene una tendencia mayor a alguna de estas cosas. Por ejemplo, una persona puede tener mayor tendencia a la pereza. Otra persona puede tener mayor tendencia a la codicia. A otra persona, en cambio, le tienta mucho el tema de la lujuria. Y así sucesivamente. Entonces, el conocer el pecado dominante es conocer una batalla que seguramente nos va a acompañar la mayor parte de la vida. Conocer el pecado dominante, algo así como por dónde caigo más, es supremamente importante. Y por supuesto, si quiero llegar a una verdadera vivencia radical de la fe cristiana, es decir, auténtica, profunda, fecunda, voy a necesitar ese combate contra mi pecado dominante. Segundo, entre el grupo de las primeras batallas está lo malo que sin embargo es aprobado por la propia familia o cultura. Eso también sucede. Uno no se hizo solo. Uno nació en una familia, en un ambiente. Uno viene de una cultura. Y las cosas que usualmente son aprobadas en el ambiente en el que uno se ha criado, cosas que a veces uno mismo ni siquiera conoce con claridad, esas cosas que son aprobadas batallan contra la vivencia del Evangelio. Hace poco hablábamos con algunos hermanos sacerdotes aquí en el convento hablábamos sobre cómo en algunos lugares de Colombia hay la idea de el alcoholismo como algo normal. Es algo que se mira culturalmente como perfectamente normal. Y el darle alcohol incluso a niños, como ya iniciándolos en el vicio, se mira como normal. Hay lugares donde el vivir, como se dice, arrejuntados, se ve como normal. Y hay familias en las que prácticamente nadie se casa con nadie. Por supuesto, ese precedente tiene una implicación en la vida de uno. Es decir, uno creció viendo esas realidades. Quizás las hermanas de uno viven así. Quizás el papá y la mamá no fueron casados. Quizás la mayor parte de los tíos viven así, como se dice, arrejuntados, amancebados. Entonces, cuando nosotros llegamos al Evangelio, pues esto tiene repercusiones. Porque cuando llegamos al Evangelio, resulta que no nos parece tan escandaloso. No nos golpea tanto lo que hemos conocido toda la vida. Algo parecido sucede con la tercera batalla que quiero mencionar. Recuerden que son 15 en total. La tercera batalla que quiero mencionar es la de las opciones erróneas del círculo de amigos. Por supuesto que uno tiene sus amistades. Y en esas amistades, pues uno se siente a gusto. Si no, no serían amistades. Cuando uno empieza un proceso de conversión, hay una gran dificultad con el tema de los amigos. Porque para muchos amigos, todo lo que sea salirse del estilo de vida que ellos han conocido y que ellos han aprobado, todo lo que sea salirse de ahí, es fanatismo, es exageración, ya te fuiste al otro extremo. Entonces es una batalla fuerte. Porque incluso uno va a perder muchos amigos. Y esto desanima. Y esto quita fuerza. Y esto hace que uno empiece a negociar también. Por ejemplo, ¿cómo negocia uno? Una forma de negociación muy típica es a ratos soy cristiano, católico, rezo el rosario, hago adoración eucarística. Pero a otros ratos, como que me quito el vestido de católico y entonces me convierto en un joven normal. Me convierto en un varón normal. Normal según los estándares de ese grupo de amigos al que yo pertenezco. Esa es una negociación. Y dejar esa negociación, es decir, ser el mismo en todas partes, es una batalla muy fuerte. Y es una batalla que si uno no la gana jamás llegará a la verdadera vida cristiana. Es una batalla muy dura, muy, muy dura. Hoy muchos jóvenes, especialmente de los más jovencitos, experimentan este aspecto de los amigos de un modo muy cruel. Porque resulta que las relaciones de amistad hoy suelen ser relaciones volátiles. relaciones frágiles, pasajeras. Pero por otra parte, el mundo de los amigos es en muchos casos el mundo afectivo de aquellos muchachos y muchachas de nuestro tiempo. Es decir, que nuestros jóvenes, muchos de nuestros jóvenes, sobre todo los más pequeños en edad, sienten a la vez que sus amigos son todos un mundo afectivo, pero luego también sienten que pueden perderlos en cualquier momento. Porque precisamente las redes sociales facilitan excluir a la gente, omitir, bloquear, dejar en visto. Estas son expresiones que denotan la fragilidad de las relaciones interpersonales. Entonces, ¿qué sucede? Pues sucede que hay opciones que son erróneas de los amigos. Recuerdo el caso, por ejemplo, de una muchacha de un grupo de oración. Resulta que ella tenía su grupo de amigas como es natural. Una mujer joven tiene su grupo de amigas, de amigas y amigos. Luego ella entra a la universidad y ya no tiene un solo grupo sino varios grupos. Su grupo de universidad, su grupo del colegio, su grupo del barrio de donde vive. Y resulta que prácticamente en todos esos grupos empiezan a aparecer parejas homosexuales. Y a veces algunas de esas personas con tendencia homosexual muy marcada tienen cualidades muy destacadas. Son buenos estudiantes, por ejemplo. O son personas muy solidarias o muy sensibles. Un fenómeno que se está presentando ahora es el de las jóvenes, mujeres jóvenes que tienen gran amistad con hombres homosexuales. Y algunas veces estas mujeres sienten que esos amigos, amigos gays, son amigos que tienen por una parte la sensibilidad femenina y le entienden fácilmente el lenguaje a ellas, pero por otra parte pues tienen un cerebro masculino para muchas cosas y ayudan a ver otras perspectivas. Entonces ya me he encontrado con el caso de varias mujeres que tienen grandes amigos que son gays y les produce una gran dificultad, un conflicto emocional muy difícil que hacer en un caso de esos. Porque pueden tener mucha claridad sobre el tema gay desde lo que dice la iglesia. que es muy clara respetar a la persona pero pues no se aprueba ese tipo de práctica homosexual. Entonces esa es una postura clara de la iglesia. Pero ¿cómo puedo yo llevar esa postura clara con ese amigo? Evidentemente la iglesia no me está diciendo que no puedo tener esa clase de amistades pero en la práctica tener esas amistades termina convirtiéndose en aprobar ese estilo de vida. Entonces ¿dónde queda la radicalidad ahí? Porque la única manera de ser radical ahí sería tratar de conservar la amistad pero en una especie de tensión permanente, en una especie de llamado permanente para que la persona revise su práctica, su práctica homosexual. y esa tensión permanente no la aguantan muchas amistades. Entonces ahí hay una batalla emocional que es compleja. He mencionado este caso de las amistades homosexuales pero eso se da también en otros campos. Hay amigos que no le ven ningún problema a negar a Dios, hay amigos que no le ven ningún problema a meterse en temas de nueva era y de yoga y de lo que sea, hay amigos que no le ven ningún problema a escuchar la predicación o acercarse a las predicaciones de protestantes o de otros cristianos no católicos. Entonces la persona que está tratando de vivir su vida cristiana y que necesita amigos como todo ser humano necesita pues se encuentra con esta dificultad y repito la única solución que eso tiene es una amistad de intención yo le doy ese nombre y una amistad de intención ¿qué significa? Pues significa que yo sigo como amigo de la persona pero por una parte no me voy a dejar influir no voy a aprobar y siempre voy a estar llamando no al estilo de una repetición que sería fastidiosa pero si en el sentido de una oportuna intervención con cierta frecuencia y eso es muy difícil que lo aguante una amistad aunque hay casos y también se dan conversiones claro que sí entonces esta es una batalla muy dura llevamos tres y estas son apenas las primeras batallas la batalla contra el pecado dominante la batalla contra lo malo que es visto como muy natural en mi familia o en mi ambiente y la batalla contra las opciones erróneas de los amigos luego hay otra batalla que todos conocemos muy bien o creo que muchos conocemos muy bien que es la batalla contra aquello que los medios de comunicación normalizan los medios de comunicación van normalizando el pecado de muchas maneras en lo que tiene que ver por ejemplo con familia y con sexualidad es muy claro pero no solo eso hay muchas cosas que se van normalizando no sé si fue hoy o fue ayer que me encontré un resumen muy bonito en internet pero ya vas a ver que clase de de belleza tenía eso sobre la importancia de la meditación y el título que tenía era muy atractivo era algo así como 12 puntos para tener en cuenta en la meditación y todo lo que decían de meditación todo era en torno al budismo y el yoga y la nueva era no había una sola mención a lo que nosotros cristianos católicos entendemos como meditación eso quiere decir que una persona que vive inmersa en los medios de comunicación pues es una persona que ha recibido continuamente el mensaje de que lo normal la asociación semántica normal es meditación es lo que se hace en el budismo y cuando en tantos métodos de superación personal o cosas parecidas se habla de la importancia de meditar la meditación de la que ellos hablan es esta meditación que no es cristiana entonces hay un vocabulario que en la corteza parece cristiano pero que en su nuez en su núcleo ya no es cristiano recordemos que los medios de comunicación van redefiniendo las palabras para quienes quieran estudiar este tema un poco más les invito a que se acerquen a la expresión guerra semántica así por ejemplo en el canal de youtube de este servidor ese canal se llama fray nelson en una sola palabra usted encuentra guerra semántica ponga en youtube guerra semántica fray nelson y ahí le salen algunas referencias entonces la guerra semántica tiene mucho que ver con la manera como se van usando las palabras que significa amor que significa amistad que significa felicidad que significa éxito que se entiende por justicia que protesta es válida hoy hay numerosísimas protestas en el mundo piense lo que está sucediendo en eeuu estas protestas contra la discriminación racial entonces cuáles muertos son dignos de que se haga protesta por ellos y cuáles muertos no noticia muy reciente hace un día no mucho más de un día en uno en un tiroteo en el estado de georgia pues mataron a una niña de ocho años en un tiroteo por unas protestas y supuestamente las protestas son en contra de la brutalidad policial y de otras cosas pero como bien decía alguien que hablaba de parte del gobierno la bala que mató a esa niña no tiene nada que ver con eso entonces ¿por qué organizamos una protesta cuando muere George Floyd que por supuesto fue una muerte injusta horrorosa vergüenza de la humanidad ¿por qué ahí se organiza una protesta y por qué nadie está organizando la protesta por la bala que acabó con la vida de esa niña? entonces los medios de comunicación nos van nos van catequizando entre comillas nos van catequizando a su manera y esa es una batalla muy fuerte porque uno no puede encerrarse en un búnker uno no puede omitir completamente los medios de comunicación pero encontrar una medida saber cómo utilizarlo no es tan fácil cerremos esta parte de las primeras batallas esta parte de las primeras batallas se cierra con una batalla muy interior las experiencias de soledad y de perplejidad esto lo conocen muchos de ustedes estoy seguro ¿por qué? porque si revisas la lista de estas primeras batallas te das cuenta que efectivamente uno se va quedando solo y lo asombroso es que el señor Jesús lo dijo yo no he venido a traer paz sino espada y dice que va a haber divisiones incluso dentro de la familia entonces si hay batalla y si es difícil la radicalidad pongámoslo en términos positivos ¿qué significaría ser radical? de acuerdo con esto significa una persona que lucha con constancia con denuedo lucha en contra de su pecado dominante lo confiesa si cae sigue luchando además es una persona que ha examinado muy bien el pasado de su familia y su propio contexto cultural y se da cuenta que hay muchas cosas que son inaceptables además se da cuenta que en su círculo de amigos hay cosas que pasan por perfectamente normales y no lo son se da cuenta que los medios de comunicación quieren formarnos la mente quieren formarnos la cabeza de una determinada forma y toma medidas al respecto claro la persona que hace todo ese recorrido más de una vez va a experimentar soledad esas son las primeras batallas pasemos a las segundas batallas las segundas batallas tienen que ver mucho con el aspecto comunitario la primera de estas batallas de la segunda serie la primera tiene que ver con las personas que ya tienen un cierto nivel de preparación es una tentación especialmente de gente que ya ha avanzado un poco más es tentación de adultos es tentación de gente ocupada se empieza a ver la fe como un puro conocimiento ya hice mis ciclos básicos de formación ya yo sé lo que es bueno y lo que es malo ya no quiero que me repitan tantos temas ya tengo las cosas claras y empieza a meterse una idea la idea de que yo no necesito comunidad el permanecer fiel a la comunidad porque yo parto de la base que todos tenemos eso claro que sin comunidad no va a haber vida cristiana pues lo dice la sagrada escritura y se prueba por todas partes en la historia de la iglesia y en las vidas de los santos entonces una batalla es permanecer en la comunidad ¿por qué? porque a uno fácilmente se le mete la idea de que uno no necesita comunidad como quien dice yo ya sé yo ya sé cómo son las cosas ya lo tengo claro y como ya lo tengo claro pues entonces entonces no tengo que seguir aprendiendo lo que ya sé pero fíjate que todo empieza por esto porque uno está mirando la fe como un conocimiento como un simple conocimiento y resulta que la fe no es sólo para estudiarla como bien enseña el catecismo de San Juan Pablo II la fe es para celebrarla la fe es para vivirla la fe es para predicarla la fe es para llevarla en la misión por supuesto también es para conocerla entonces una tentación muy grande que uno tiene es reducir la fe al conocimiento para después sacar la conclusión de que yo ya no necesito ese curso porque yo ya lo hice esa es una batalla la batalla de la perseverancia otra batalla que es muy sutil muy sutil usted verá que a medida que vamos avanzando en estas batallas vamos a entrar a la número 7 en total usted se va a dar cuenta que las batallas se van volviendo más sutiles y si uno no está muy atento muy orante ojalá con una buena dirección espiritual es muy pero muy fácil caer en esto entonces la segunda batalla es contra este tema este problema que uno empieza a dejar las opciones del comienzo porque tuvo un cambio en su estado de vida entonces yo he conocido gente que participaba del grupo juvenil de la parroquia mientras estuvo en sus años de colegio pero después entró a la universidad tuvo un cambio en su vida antes estaba en una población estaba en un pueblo en su parroquia después para ir a la universidad se fue a un gran centro por decir algo aquí en Colombia se fue a Medellín se fue a Bogotá salió de su entorno parroquial tuvo un cambio fuerte en su estado de vida y ahí viene una batalla muy grande porque en ese otro lugar no tengo la gente que emocionalmente me sostenía no tengo el párroco que me confesaba con tanto gusto con tanta generosidad no tengo lo que yo acostumbraba tener entonces ¿qué pasa? que muy fácilmente voy dejando de lado las prácticas y se acaba mi radicalidad en la vivencia del evangelio mis hermanos esto es algo tan serio que hay un momento en el que la gente con una consagración sacerdotal también cae en esto yo he conocido el caso bueno yo mismo tuve que hacer estudios fuera del país viví unos años en Europa por eso sé de lo que estoy hablando uno ve el caso de sacerdotes que se van a hacer estudios a otro país muchos de ellos por ejemplo a Italia y sus prácticas de oración y sus prácticas ascéticas y su disciplina sacerdotal se acaba y se sienten más como simplemente estudiantes de posgrado con una gran independencia entonces cuidado con esos cambios en el estado de vida incluso parece mentira el mismo matrimonio a veces afecta y estoy hablando por supuesto de matrimonio por la iglesia pero a veces el mismo matrimonio también afecta yo conozco casos de un muchacho piadoso orante misionero se casa con una joven piadosa orante misionera pero cuando ya vienen las obligaciones inmediatas del hogar eso se llama cambio en el estado de vida entonces pues hay tantas cosas que hacer hay que ganar el dinero para sostener la casa hay que pagar cuentas hay que atender a los niños que van llegando hay que resolver tantos problemas que entonces la vida comunitaria se convierte en algo un poquito un poquito accesorio o a veces simplemente un recuerdo entonces batallar contra eso mantener la constancia a pesar de los cambios externos que se dan en el estado de vida es difícil batalla número 8 hay que batallar contra esa tentación de hacer de la comunidad un pequeño club hay que tener cuidado con esto hacer de la comunidad un pequeño club el papa francisco ha hablado más de una vez sobre esto sobre el catolicismo de élites en que consiste que la comunidad se vuelva un pequeño club eso como se detecta en que nos volvemos muy amigos afectivamente nos sentimos muy a gusto pero se va perdiendo este ingrediente fundamental se va perdiendo la misión la misión se pierde que tristeza es el elemento misionero se pierde he visto que esto sucede con bastante facilidad cuando se hacen grupos por ejemplo de parejas grupos de matrimonios porque resulta que cuando se llega a ese estado de vida matrimonial las preocupaciones tienen mucho que ver con crear una estabilidad y resulta que la misión siempre nos desestabiliza pero esta octava batalla no es una repetición de la séptima lo de volver a la comunidad de un pequeño club no siempre se da por un cambio en el estado de vida me causaba mucha gracia en una conversación que tuve la semana pasada con unos frailes jóvenes aquí de mi convento uno de ellos comentaba sobre el origen de su vocación y decía yo vengo de un grupo juvenil vamos a decir que ese grupo juvenil me estoy inventando el nombre ahora porque él no lo dijo grupo juvenil luz de cristo por decir algo yo vengo del grupo juvenil luz de cristo de tal pueblo de aquí de colombia claro que ya no se llama grupo juvenil porque ya todo el mundo creció entonces ya se llama simplemente luz de cristo ya no lo llaman grupo juvenil pero lo interesante a todos nos dio algo de risa el comentario de él lo interesante es que siguen las mismas personas y ya no son jóvenes ya se volvieron adultos pero siguen las mismas personas básicamente las mismas personas y la comunidad se vuelve una especie de club cuidado con eso cuidado con eso porque una de las dimensiones fundamentales de la iglesia es que es misionera la iglesia está llamada a llevar el evangelio decía el papa pablo sexto en su encíclica evangelio inunciandi la iglesia existe para evangelizar además como vamos a ver más adelante cuando las comunidades se vuelven clubes con mucha facilidad empiezan los conflictos internos la novena batalla es una mega batalla dejarse arrastrar por movimientos laxistas o por movimientos rigoristas movimientos laxistas que queremos decir con esto a veces se le llama movimientos de izquierda tienen una cierta intersección por ejemplo movimientos laxistas o tendencias laxistas actualmente en la iglesia cuáles son ahí la tendencia de la falsa misericordia algo así como que se insiste tanto en que hay que aceptar al pecador aceptar al pecador aceptar al pecador pero se insiste tanto en eso que luego se calla el lenguaje tan necesario de la conversión entonces aceptemos al pecador y aceptemos al pecador y bueno tienen razón hay que aceptar al pecador ni más faltaba pero lo que llama la atención es que junto con el pecador se empieza a aceptar el pecado esa es la falsa misericordia algunas veces se presenta un problema que es el problema de la teología de avanzada en algunos grupos en algunas parroquias ha sucedido ese fenómeno llega tal diácono que acaba de terminar su carrera de teología y va a dirigir una charla a la parroquia la charla se refiere lleva por título vida cristiana vida pascual bonito título caray hermoso y entonces empieza el recién graduado de su maestría en teología empieza la charla diciendo lo primero que debemos aclarar es que la pascua fue ante todo un hecho en la conciencia de los discípulos fueron ellos fueron ellos los que tuvieron la certeza de la resurrección del señor yo no me meto con el tema de qué pasó con el cadáver de cristo dice este hombre en su predicación yo no me meto con el tema del cadáver de cristo el cadáver de cristo puede haberse corrompido perfectamente pero lo importante es que el impulso que dio cristo no murió sino que ese impulso siguió en los discípulos por supuesto es una herejía lo que está diciendo ese hombre entonces esa teología progresista esa teología supuestamente de avanzada causa un daño terrible y es una batalla muy fuerte porque muchas veces el laico no haya que hacer frente a ese lenguaje que utiliza un diácono que utiliza un sacerdote o que a veces se escucha en tal o cual obispo gente que niega milagros gente que niega la virginidad física real verdadera y perfecta de maría gente que niega la resurrección o la encarnación de cristo entonces hay una cierta tentación que es más frecuente de la que uno cree hay una cierta tentación de quedarse admitiendo al teólogo porque pues para eso estudió tanto batallar contra eso es difícil tiene uno que formarse y tiene uno que escoger muy bien en qué momento es posible hablar con la persona en qué momento simplemente debe retirarse uno en qué momento hay que hablar con una autoridad eclesiástica es un discernimiento difícil y doloroso muy doloroso algo parecido sucede con la super adaptación cultural es algo que ahora se ve menos cuando yo estaba en mis años jóvenes se veía mucho más sobre todo podríamos decir cabalgando sobre la teología de la liberación venía una especie de super adaptación cultural y se nos quería presentar como más auténtico al sacerdote que utilizaba una estola con colores del grupo indígena o se quería presentar una especie de confusión doctrinal como diciendo lo que vale en Europa no vale en América Latina y eso causa mucha extrañeza y mucha confusión entonces es una batalla esta batalla novena es una batalla muy dura porque es una batalla que tiene que ver con el conocimiento con la formación y a la vez con una gran humildad de espíritu de penitencia para vencer en esta batalla hay que formarse pero también hay que orar y hay que sufrir mucho en Estados Unidos se está presentando ahora y también aquí en algunos sectores de Colombia y de otros países se está presentando otro tipo de situación que es la de aquellos cristianos católicos que consideran que hoy la batalla la batalla de ellos no la nuestra que hoy la batalla hay que darla al lado de los grupos de reivindicación entonces teología feminista teología afro teología LGBT movimientos culturales en este sentido y eso se mira como una manera de llegar a muchas personas ustedes conocen no voy a decir ningún nombre pero ustedes conocen sacerdotes y conocen ex sacerdotes que siguen y siguen hablando en las redes y siguen y siguen insistiendo en que el evangelio tiene que ser apertura el evangelio tiene que acoger a todos fíjate que siempre es como el mismo lenguaje entonces todo eso tiene que ver con que uno puede ser arrastrado por movimientos laxistas para todos ellos la idea es que lo que ha enseñado la iglesia es demasiado difícil y por consiguiente hay que suavizarlo y hay que tener amplitud mente abierta corazón dispuesto pero lo entienden a su manera si uno no cae en esa tentación entonces la batalla va a ser no caer en la otra tentación y la otra tentación son los grupos rigoristas ¿cuáles son ellos? grupos rigoristas son los grupos tradicionalistas para quienes el espíritu santo se despidió del mundo cuando empezó el concilio vaticano segundo los más radicales en esa línea son los llamados sede vacantistas es decir ellos consideran que en este momento no hay papa otros dicen que si hay papa y que el papa verdadero es benedicto y que cuando se muera el papa benedicto entonces quedaremos sin papa y niegan completamente al papa francisco por supuesto no tiene nada que ver con lo que yo creo entonces esos son los sede vacantistas otra línea del rigorismo viene por el lado de los que son adictos a apariciones y mensajes y esto es muy complicado mis hermanos esto de las apariciones y mensajes es muy complicado yo no tengo inconveniente en apreciar en acoger los mensajes de fátima de lourdes por ejemplo no tengo ningún inconveniente pero hay gente que pone al mismo nivel fátima lourdes akita que fue en japón la revelación de la señora de todos los pueblos que fue en holanda meyugorje entonces van poniendo todo al mismo nivel y por consiguiente le dan el mismo crédito a los mensajes de fátima que al último mensaje que supuestamente ha dicho la virgen en meyugorje y esto es esto es muy complicado esto es muy difícil así es muy difícil porque para estas personas hay toda una línea de interpretación que realmente es la que tienen ellos es la de ellos eso no es interpretación oficial de la iglesia es la interpretación de ellos y cuál es esa interpretación por ejemplo la interpretación de ellos por ejemplo es el tema del triunfo del inmaculado corazón de maría este año yo hice una pequeña predicación usted la puede encontrar ahí en youtube sobre cómo entender ese triunfo del inmaculado corazón es una predicación que no dura 10 minutos para no detenernos ahora pero en síntesis lo que trato de decir es la naturaleza humana según enseña el catecismo ha quedado severamente herida por el pecado original y esto quiere decir que no importa cuáles sean los acontecimientos que se presenten duros no duros guerras nucleares cae un meteorito hay tres días de oscuridad o no los hay cualquier cosa que suceda la naturaleza humana no ha cambiado y por eso crear ilusiones de una especie de tiempo de paz y de comprensión y de una cantidad de cosas no es el sentido del triunfo del inmaculado corazón entonces fíjate que mantenerse uno en un equilibrio en estas corrientes teológicas pastorales culturales eclesiásticas marianas es bien difícil es una verdadera batalla finalmente terminemos esta parte de las segundas batallas mencionando el caso de las divisiones internas y de los escándalos dentro de nuestras comunidades las divisiones internas y los escándalos se dan por discusiones de poder por discusiones de dinero por discusiones de afecto las discusiones de poder no se solucionan con obediencia ciega permítanme que haga esa aclaración aquí en público porque hubo en la iglesia hubo esa tendencia o la ha habido siempre en algunos grupos esa tendencia de eliminar los conflictos de poder simplemente con el recurso a una obediencia vertical estricta ciega no sirve una de las fundaciones del siglo 20 fundaciones dentro de la iglesia con una obediencia más estricta y más vertical fueron los legionarios de Cristo fundados por el escandaloso sacerdote Marcel Maciel él tenía esa obediencia estricta arriba abajo vertical pero le servía para imponerse para violentar la conciencia de la gente entonces los temas del poder no se solucionan así no más eso no es únicamente pongamos obediencia y ya se arregló todo entonces otros piensan que los problemas del poder se arreglan oyendo opiniones dialogando sometiendo todo a votación tampoco es totalmente cierto la iglesia no es una democracia la verdad como lo han estudiado buenos pensadores católicos pensemos en un Benedicto decimos sexto pensemos en un Gilbert Chesterton la verdad mis amigos es que la iglesia no es ni una democracia ni una aristocracia ni una oligocracia ni una monarquía ningún modelo humano realmente tiene todas las luces para describir lo que es la iglesia entonces se necesita esa es una batalla muy dura una batalla sutil como todas estas es una batalla muy dura porque es una batalla en la cual tenemos que encontrar la medida tenemos que encontrar cuál es la mejor manera de abordar las cosas en general muchos pensamos que uno no debe casarse entre comillas casarse con ningún momento con ningún modelo perdón con ningún modelo de gobierno civil ninguno es plenamente satisfactorio uno no debe casarse con ninguno de esos modelos lo que si hay que saber es que un régimen totalmente vertical no es la solución y un régimen totalmente democrático tampoco es solución los problemas de dinero son múltiples no es solamente que alguien se robó algo los problemas de dinero son múltiples porque también está el problema de los benefactores que se empiezan a creer dueños de las cosas hay gente que aporta mucho pero que después de aportar mucho consideran que ya son prácticamente dueños y que su opinión debe valer más que la de cualquier otro porque han puesto muchos millones porque han sacado de su patrimonio para apoyar la obra los temas de afectos a veces tienen que ver con escándalos sexuales que tristemente suceden dentro de la iglesia escándalos homosexuales de hombres o de mujeres pero además los problemas de afectos tienen que ver con la sensibilidad de las personas hay una obra que yo consideré muy meritoria pero que tampoco me convenció del todo y que aunque tiene cosas buenas perdónenme que yo hable con claridad esa obra se llamó bueno está en un proceso ahí extraño ahora se llama Lumen Day el fundador fue un sacerdote de apellido Molina yo lo conocí en persona y ellos trataban de eliminar los problemas de afectos con una especie de mutilación emocional es decir que uno no debe expresar ni gusto ni afecto como quien dice mate esa parte de su corazón eso era prácticamente lo que sucedía algunos lo negarán pero eso era lo que sucedía yo lo conocí personalmente eso tampoco funciona porque tú matas unos afectos y terminas descubriéndote esclavo de otras preferencias gustos apegos terrenales codicias pasemos a las terceras batallas que tienen que ver con el ámbito eclesial todas estas batallas tienen que ver con la sana radicalidad de eso es de lo que estamos hablando siempre las 15 batallas de la sana radicalidad cristiana y católica las terceras batallas tienen que ver con aquellas experiencias que ya tienen un cierto recorrido y que se abren al ámbito de la iglesia entera entonces por ejemplo está la tentación del sectarismo la tentación del sectarismo es que yo solo veo lo bueno de mi movimiento y todo lo demás lo veo regular o posiblemente malo no me convence lo único que tiene la salvación es mi movimiento es mi grupo es mi estilo esa es la batalla número 11 luego viene la batalla número 12 que le puedes poner un subtítulo es la batalla del relevo porque nadie es eterno cierto nadie es eterno entonces quiere decir que en todo movimiento en toda fundación en toda comunidad religiosa en toda obra en la iglesia siempre hay un grupo de fundadores tiene que haber usualmente hay un fundador o una fundadora y un grupo que le acompaña que forma como equipo con él y eso es bello pero hay un tema muy importante que es el tema del relevo y el relevo hay que prepararlo y hay que realizarlo y no es fácil porque el relevo es como una crisis de crecimiento entonces ahí hay una batalla fuerte porque puede darse apego al poder por diversas razones en quienes dirigen ese es un peligro que hay y esto ha pasado muchas veces gente que no quiere soltar pues sucede también en las instituciones civiles yo creo que todos conocemos una universidad en este país en que el rector ya con 80 años y no no suelto y no suelto y hacerse reelegir y como sea pero yo sigo que pasa que se le hace un daño al movimiento el apego al poder hace daño porque de todas maneras tú te vas a morir y si tú no preparas el relevo lo que estás haciendo es matando la criatura que Dios te dio pero también falta otra parte a veces que es como la parte correspondiente de parte de los llamémoslo así los seguidores puede darse falta de generosidad en quienes deberían tomar el relevo eso también lo he visto yo es decir personas que tendrían los dones las capacidades para asumir una tarea y para ir asumiendo responsabilidades pero por las tentas tentaciones que mencioné antes esas tentaciones por ejemplo de que yo tengo mi familia yo tengo que ocuparme solo de mi familia yo tengo que ocuparme de mis cosas yo estoy bien así entonces a veces los que deberían asumir el relevo no quieren o no se preparan o son lentos y son lentos ¿por qué? porque en el fondo hay unas trazas de egoísmo que les han quedado entonces la batalla número dos es la batalla del relevo y un movimiento no puede dar sus frutos más preciosos en la iglesia sin relevo batalla número trece a veces falta visión en la proyección hacia el futuro o falta audacia para abrirse a nuevos campos aquí el discernimiento es todavía más difícil a medida que se va avanzando en la numeración de las batallas ustedes se dan cuenta ustedes se dan cuenta que son batallas más sutiles y en cierto sentido más duras más difíciles entonces a veces puede darse falta de visión que es algo así como convertir todo nuestro movimiento como en un gran club y si Dios quiere algo más a veces falta audacia si se ven las cosas pero pero falta como esa como ese impulso como esa resolución la tentación número catorce es descuidarse en la vigilancia frente a los ataques imprevistos del demonio hay que tener en cuenta que jamás tendremos el catálogo completo de las estrategias del demonio el demonio es una inteligencia tiene una inteligencia muy pero muy pero muy superior a la de cualquiera de nosotros entonces pensar uno que tiene el catálogo completo de lo que el demonio puede hacer para atacarnos es absurdo por eso la única defensa real es permanecer en vigilancia vigilancia y oración y hay que batallar entonces contra la falta de vigilancia y de oración ese descuido puede resultar demasiado costoso la batalla última es la que llamamos el egoísmo final ¿a qué llamamos egoísmo final? es decir Dios finalmente Dios en últimas nos va a pedir la entrega de todo a Abraham le pidió incluso que sacrificara a su hijo Isaac según le entendió Abraham por lo menos entonces a veces uno no quiere sacrificar su Isaac hay que tener cuidado en las etapas finales de la vida de uno está la tentación del egoísmo final pero hay santos que nos han mostrado que ese egoísmo final puede vencerse un santo impresionante para que por favor lo busquen en internet sobre todo su martirio es San Policarpo fue obispo de una población llamada Esmirna Policarpo de Esmirna es la misma Esmirna que se menciona en el libro del apocalipsis en las cartas a las iglesias San Policarpo que tenía ya 80 y más años era obispo allá en Esmirna y durante una terrible persecución me parece que fue la de Domiciano pues fue fue condenado a ser quemado vivo un hombre que le había entregado su vida a Cristo pero podemos decir que lo último que le pidió Cristo lo último fue esa entrega de su propio cuerpo y de una manera tan brutal tan salvaje para llegar a la completa a la perfecta radicalidad es necesario para llegar a esta perfecta radicalidad cristiana es necesario vencer ese egoísmo final que a todos que a todos nos puede tentar amigos queridos estas son las 15 grandes batallas que yo encuentro aparecen en la escritura aparecen en la historia de la iglesia aparecen en las vidas de los santos estas son las 15 terribles batallas que hacen tan difícil la coherencia y que hacen tan difícil ser de verdad de Cristo de verdad de Cristo ser como páginas del evangelio ahí es donde está ¿por qué es difícil ser cristiano? yo en este momento respondería porque si quieres ser cristiano a fondo te esperan por lo menos 15 grandes batallas no son fáciles pero hay que terminar con la frase de Pablo todo lo puedo en Cristo que me fortalece gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén